Música Tenemos un entrevistado Ah mira Un muy querido amigo Comunicado con un amigo Compañero y colega El doctor Federico Paruolo Y por qué está el doctor Federico Paruolo Eso porque está Claro Porque en primer término el doctor Federico Paruolo Lo hemos convocado Para que hablara de esto tan sonado Que ocupan Todas las pantallas de televisión Y que tiene que ver con el señor De Quilmes Ríos Sí, un tal señor que se llama Ríos No, no es un señor Es el abuelito jubilado Un abuelito jubilado De 70 años, 71 años Apenas 71 años Que no es ocioso Que lo llamen abuelito jubilado No es No es Una cosita así nomás Porque lo llaman así Que abatió a un delincuente Y entonces hay una discusión En los medios Sobre si es legítima defensa O no es legítima defensa Esa es la que pretenden instaurar los medios Pero no lo voy a hablar yo Sino que para eso está El doctor y amigo Federico Paruolo Hola Federico, ¿cómo andas? ¿Cómo andan compañeras, compañeros? Sí En mi opinión Básicamente respecto a esto Siempre con los recaudos De no tener vista de la causa Y más que nada Manejándonos por lo que hemos visto en la prensa Lo hemos visto La discusión de la legítima defensa Para mí no es una discusión En este caso no existe Está claro que no No hay legítima defensa Porque no sean las causales Hay un Primero que no hay un peligro En ese momento que repeler Porque está persiguiendo una persona Que ya había escapado Tampoco hay que proporcionalidad Porque para estos no estaban armados Quienes entraron Y la proporcionalidad Generalmente Nosotros discutimos proporcionalidad Como medios Empleados Pero digamos que también Proporcionalidad Son derechos en juego Y la propiedad y la vida No tienen proporcionalidad Eso también es una discusión Que suele olvidarse Porque el código no dice Que es proporcionalidad Más allá de los medios Proporcionalidad También es respecto a la vida Y la propiedad Entonces La proporcionalidad Y lo que juega Es que Yo no puedo quitarme una vida Para proteger la propiedad Cuando no tengo Una otra amenaza Sobre mi vida No debería haber proporcionalidad Eso básicamente Por eso no será La legítima defensa Y lo que quiere instalar la prensa Yo creo que lo veo Y veo también Algunos colegas Que por ahí hablan Y dan la discusión De que Podría llegar a ser Porque eran cinco Al principio Porque podían morir a la casa Que son los mismos Que siempre nos quieren comparar Con Países europeos O el primer mundo Y yo les recuerdo Que en Alemania La discusión hoy es Si no tienes obligación De escapar Aún pudiendo Repeler la agresión Si La víctima no tiene Una obligación De escapar Cuando puede escapar Antes de reparar La agresión Entonces estamos Dando una discusión Nosotros Muy Muy atrasados Por ahí Con lo que queremos ser Porque queremos compararnos Y No Que es una discusión Que nosotros Lo entendemos Desde el lugar De Que son noticias rojas Las viejas noticias De crónica Que en una época Te ponían Todos los casos De Violentos O de sangre Diez veces por día En la pantalla Y eso En la década del 90 Creo que tuvo Perforo en la sociedad Y hoy la gente Consume eso Lo consume como un producto Claramente lo consume Como un producto No hay una No hay discusión Y hoy Lo he dicho La Bebitú Adriana En televisión En un programa En el que también había Personajes que siempre Están discutiendo Esta cuestión De que los jueces Facilitan las libertades Entonces nos olvidamos De las garantías Nos olvidamos De lo que dice la ley Y nos encontramos Con esta dicotomía De Que hay un sector Asociado Que demanda Permanentemente Respetar la constitución Respetar las leyes Pero pide que no se apliquen En el caso De que haya algo Que no les guste Y es hasta Esta otra discusión También profunda De la educación Cívica Si se quiere Que tengamos Pero mi conclusión Del caso Es que no hay Claramente no hay No hay legítima defensa Ni siquiera me parece Que habría Esta emoción violenta No sé que se habla Que puede ser retardada Pero son dos temas Pero no Considero que es un homicidio Agravado por el uso de armas Ahora La cuestión Federico Estamos hablando Con Federico Paruelo Docente Y abogado penalista La cuestión La cuestión Me parece Que parte De una confusión Porque Desde este programa Seguramente Nos vamos a Solidarizar Con el jubilado Que fue Digamos Que fue objeto De una agresión Que entraron Tres veces En una noche Le pegaron Ahora No se trata De eso De poner Eje en eso Sino lo posterior Porque En verdad Este Me parece Que los medios Lo que construyen Es esa realidad En la cual A veces El que mata Es malo Y el que mata Es bueno En esa dualidad En esa Cosa maniquea Y la pregunta es ¿Se puede sostener Un discurso jurídico Un discurso De la ley En los medios Porque No lo va a decir Ahora Justo lo estoy viendo En la televisión Adrián estuvo Más o menos Tres minutos Se explicó En C5N Y apareció Otro abogado Que empezó a gritar Como si fuera Él la víctima Y no el abogado O sea La pregunta es esa ¿Vos crees Que se construye El sentido De poner A la ley A un costado Cuando les conviene Poner en el centro? Si Por supuesto De hecho Lo que se construye Es el sentido De Estar construyendo Un derecho De venganza Digamos Olvidando Que lo que Fundamenta La ley Que ellos piden Aplicar Siempre Que alguien Cone un Unito contra Propiedad Generalmente Es que el Estado Nos roba A nosotros El derecho De venganza Para decir Bueno Yo te garantizo Con esto Que yo aplico La violencia En la forma Que corresponde Y también Garantizo Una respuesta General Y equitativa Entonces Lo que van Diciendo Bueno Tenía derecho Entraron Tres veces Le dicen Que lo torturaron Tortura Al Estado Igual Eso es La discusión Tortura Tortura Al Estado De violencia Física Lo que sea Pero la realidad Es que No hay un Derecho De venganza Tres veces Lo que tenemos Un Estado Porque el Estado Se apropia De la fuerza Y el derecho De venganza Y con su Deseo también Es peligroso Porque yo ahí Discutía con amigos Y decía Bueno Imaginate Al revés Nosotros vamos A un partido De fútbol Agarramos a piña Con el equipo Rival Y uno de ellos Termina muy enojado Y me quiere vengar Saca un firro Me pega un chumbo Y dice Yo me quería vengar Tengo derecho Vengar Me hicieron Diego Y me tiene un 4K Y me cagan a palo Tengo derecho De venganza Y entonces ahí Cambia un poco Porque es fácil Decir Bueno Tengo derecho De venganza Porque pasaron Las cosas más Te puedo hacer Ejemplo Siempre más terrible No entraron a tu casa Salieron a tu familia Si querés vengar Pero la realidad Es que Nosotros olvidamos Es que El Estado Lo que tiene Son respuestas Generalmente globales Es respuestas Iguales respuestas En muchos hechos similares Debería ser por lo menos así Entonces Si hay un derecho De venganza Es un hecho de venganza Le acabó el Estado Derecho Listo Si me siento mal Porque me tocaron En el auto Con una moto Hoy le pego un chumbo Le pego un tiro Porque yo me sentí Muy afectado por ello Y otros podían hacer lo mismo Y ese discurso Es muy peligroso Tenemos Este peligro Realmente Nos puede hablar De muchas cosas Hoy vamos a aprovechar Los compañeros Hoy seguimos En que Este es un caso De No es un caso De legítima defensa Es un caso De venganza Es un caso Donde ya había cesado Las condiciones Que podían autorizar A la persona A defenderse Pero Federico Nos puede hablar De dos temas Que también son Muy importantes Es la denuncia Las denuncias Que se hicieron Contra el procurador Interimo Casal Que increíblemente Sigue estando Este Al frente De un organismo Tan importante Como es El Ministerio Público Fiscal Y está también El tema El tema De vialidad Para hablar De el hijo Aumentamos Por el que vos Prefieras Que nos cuentes Un poquito El tema El tema De Casal Lo conozco Lo conocemos La realidad Porque es el grupo Litigio Que Adrián Preside Yo soy Presidente Presentamos Un pedido De juicio Político Y nos centramos En dos cuestiones Las dos Son gravísimas Pero la segunda Para mí Es mucho más grave La primera cuestión Es el tratamiento Que tuvo Casal Como jefe De Stornelli Respecto a la A la no presencia De Stornelli Ante la justicia Va a estar Nueve meses Prófugo Digamos Porque el tener fuego No estaba prófugo Pero va a ir Presenterse Ante la justicia A dar explicaciones El fiscal federal Que verá el ejemplo Lo que es performativo Lo que hace Ante la sociedad Eso es muy grave De hecho la sanción La sacó Si no me equivoco Hoy o ayer Y es una sanción Muy llena Que te pensaste mal Es una cuestión disciplinaria Le dijo como Un chirlito Y la segunda cuestión Que me parece Mucho más grave Y que nos pasó Por abajo del radar A casi todos Por menos a mí En ese momento Es que Casal Creó dentro Del Ministerio Público Una oficina De investigaciones Creó una Una oficina Para investigar El terrorismo Esa es Digamos La calificación El que creó Una Una agencia De inteligencia Paralela Dentro del Ministerio Público Fiscal Con facultades Para detectar Personas Sugestibles O fáciles De captar Por organismos Extremistas Dentro de los penales Y para determinar Quienes eran Estas personas Estaba autorizado A convocar A agentes sociales A los educadores Que van a las cárceles A que trabajen Para el Ministerio Público Como una especie Y agentes encubiertos Para detectar Estas personas Y esto pasó En el marco De todas las medidas Que tuvo el gobierno Anterior Con la AFI Para investigar De manera legítima A políticos Y a presos políticos En los penales Claramente Fue parte De ese mecanismo Lo Está creando Una oficina De inteligencia Violando La ley de inteligencia Nacional Y la ley del Ministerio Público Fiscal Porque no puede Estar la agencia De inteligencia Tiene que decirle A quien El juez Primero Investigue Esta inteligencia O sea De integración Hoy le dirá A las agencias Determinadas Que hagan Investigación Y es realmente Es muy grave Eso Cuando uno empieza A leer Todo lo que Facultaba Y sobre todo Esto Que decía Que bueno Iban a usar Educadores En los penales Asistentes sociales En los penales Médicos De los penales Para que recaban Información De quienes Podían ser Fácilmente Captables Por agencias Extremistas Pasando información Y eso Es inteligencia Inteligencia No autorizada Por ningún juez Realmente Nosotros Pedimos El juicio político Por eso Es carísimo Yo creo Que está Vinculado Y cuando se empieza A arrancar La superficie De esto Se va a encontrar Claro Trabajo en conjunto Con Con la investigación Y la AFI paralela O sea La trama Esta que vos Describís De alguna manera Tuvo impacto En todos los organismos Del estado La procuración Este Bueno Otros organismos Que nos vine a Enunciar Pero Como que hay una trama Que deriva Finalmente En la justicia Tiene como un colofón Ahí Y vos lo que estás Describiendo Es De una naturaleza Antidemocrática Por llamarla De alguna manera Porque Una democracia No puede Espiar a los A los representantes Del pueblo A los Bueno En fin Me parece Que lo que Describimos La verdad Que no No tenía Que estaba Estructurada Dentro de la procuración Federico La verdad Que no No lo tenía No Lo Describí No Casales En 2018 Justamente Cuando empezaron Todas estas operaciones De inteligencia No existían No existían Porque no puede existir Porque es ilegal Es rotundamente ilegal Por eso no existía No Claro Pero digo La crearon Es La creó Casal Por resolución La creó Una resolución En el Ministerio Público Para mí es una novedad Quiero decir Que no No me lo imaginaba Lo tenían bastante Para mí es una novedad Quiero decir Que no No lo tenía Y que Lo tenían bastante Escondido También En valga la redundancia ¿No? Claro No era una cosa Muy conocida Recordemos Al presidente Macri Presionando De manera Y toda la prensa De manera extorsiva Directamente A la procuradora Este Gil Carbó Se produce su desplazamiento Se pone una persona Afín Que seguía Y después esto ¿No? Que son pretextos Del terrorismo También Ir Con los presos políticos Federico Nos interesa también Que nos hables un poco De una causa Que está por empezar Que es la causa de realidad Sí Bien Estamos corto tiempo Lo sé Pero No Lo que está pasando ahora Específicamente Que estamos haciendo Pruebas De De Juicios remotos Probamos dos plataformas Hasta ahora Jits y Zoom Hay como una Voluntad Muy fuerte Del fiscal Y También Evidentemente Los puestos En consonancia Con ellos De continuar El juicio Con testimoniales Nosotros les manifestamos Que no hay ningún problema De hacer el juicio De manera remota Incorporando la prueba Que se incorpora por lectura Tenemos para Mínimo Seis meses De incorporación Por lectura De prueba Con una audiencia De juicio Por día Entonces no hay necesidad De convocar testigos A los que yo no les puedo ver La cara de cerca Si están mintiendo Si están transpirando Si tienen de atrás Una persona Con un cartel Diciendo lo que tienen que decir Que no tengo forma De hacer un contraexamen Realmente serio Y Hay un empecinamiento En que sean los testigos Los carreros Nosotros elegimos Al tribunal Nosotros queremos Seguir del juicio Obviamente Yo no quiero terminar Este juicio Que empezó Hace un año En el 2023 Me iba a terminar En este año Si pudiera Pero tenemos un montón De pruebas Que incorporamos Con lectura Que hay que hacerlo Y se puede hacer Entonces no le encontramos Sentido a las testimoniales Si, Susana Si yo mal no recuerdo De la causa Que estás hablando De la causa Que se inicia Con un informe Perdón Ando mal Con micrófono Si yo mal no recuerdo ¿Se escucha? Sí Si yo mal no recuerdo Es la causa Que estás hablando Es la causa Que se inicia Con un informe De este señor Que todo terreno Y digo todo terreno Porque después Se fue energía Que es Iguacel ¿No? Sí En realidad Esa causa Tiene un inicio Muy polémico Iguacel llega Pide una auditoría De obra pública En Santa Cruz Solamente Dice auditoría En Santa Cruz La auditoría le vuelve Y le dice No hay sobreprecio Es el 0,03 Hasta el 3% Es normal Recibe esa auditoría Iguacel Cambio Los auditores Manda hacer otra auditoría Que en una semana Le vuelve Diciendo el sobreprecio Del 150% Y así empieza Esa causa Te digo porque yo leí La primera investigación Que se hizo Donde decía De donde surgían Todos los dichos De Iguacel Porque no tenían Nada que ver Lo que escribía Iguacel En su denuncia Con lo que decían Los expertos Que habían ido A Santa Cruz Y fundamentalmente Lo que insistía Iguacel Iguacel Sobre la ruta 3 Alguna serie De contratos Que se hizo Sobre la ruta 3 Pero recordémosle Que es una de las causas De Lázaro Báez ¿No? Correcto De la disputa De Lázaro Báez Sí Es una cosa Reza jurídica Porque hoy están Haciendo alegatos En la causa 3017 Digamos Que es donde Supuestamente Que es lo que Habría hecho Lázaro Báez Para Distraer la plata Que habría ganado Con la causa Que estamos empezando Ahora La causa Que yo tengo Ahora Es donde supuestamente Habría surgido El dinero Por el que Lo van a condenar Ahora Por haberlo Lavado Cuando no saben Ni siquiera Si hubo Delito previo Sí Sí Te entendemos Te entendemos Pero Es importante Que le digas A los oyentes Sí Al revés Perdón La cuestión es ¿Qué cosa Esto que acabas De decir Susana Y que conecta Federico Con esta otra causa Es el aufer Su mejor expresión Porque Hacen una Auditoría La auditoría No es que les sale favorable La auditoría Saca los datos Que es lo que ocurrió Lo que ocurrió Es que no hubo Sobreprecios Ellos generan Una Nueva auditoría No respetando Absolutamente Ningún parámetro De lo que tiene Que respetar Una auditoría Y después Lo transforman En una causa penal Y tienen implicados Y hay personas Que perdió su libertad Durante cuatro años O sea que Es la máxima presión Porque esto tuvo Una potenciación De todos los medios Con el Digamos La nave insignia Clarín Y su capitán Santoro Fue tremendo Pero bueno Federico La verdad Bastante participación Estás teniendo En causas Importantes Así que Nuestro programa Te damos Las gracias Por esta entrevista Pero también Te felicitamos Porque Hay que hacerse cargo De semejante Carga Bueno Gracias 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 por El espacio Para poder hablar Te mando un saludo Muy grande A Susi Y a Adrián Y Gustavo Saludos Igualmente Te vamos a volver A convocar Porque yo quiero Seguir hablando De la causa de vialidad Así que Te convocamos Para cuando puedas Cuando quieras Hasta la próxima